Buenísimos días a todos, al habla vuestro comisario Grieger. Hoy tenemos un vídeo muy especial y es teatando sobre la campaña Octarius. Esta tercera campaña que tenemos disponible dentro del juego. Vamos a ver en qué consiste, qué personajes hace falta para poder conseguirla, qué personajes podemos conseguir y lo más importante, si realmente vale la pena. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Empecemos con los personajes a conseguir, que son todos de la facción Orcus. En primer lugar tenemos al mecánico, el cual es experto dando bonificaciones, porque tiene ese plus de defensa que nos va a venir de lujo gracias a su pasiva. Su activa invoca un tanque que contra más turnos hayan pasado, mayor salud tendrá. Para conseguirlo, sencillamente tenemos que iniciar sesión. No hace falta obsesionarse con las requisiciones. Simplemente iniciando sesión vas a ir consiguiendo fragmentos de él. Muy sencillo, muy fácil para toda la familia. Además, ojo que es mecánico, con lo que tiene cierta sinergia con los negriones. Yendo con los mecánicos, tenemos a Snappa Greka. Esta máquina de matar cuya habilidad activa se estrella contra el objetivo, haciéndole un gran daño, pero haciéndose a sí mismo daño. Su pasiva le permite ignorar cierta armadura, lo cual siempre viene estupendamente. Y como todo orco, tiene Daka, esta gran habilidad. Sus fragmentos se consiguen haciendo las misiones diarias. Así de sencillo. Como podéis ver, los orcos se consiguen muy, muy fácilmente. Simplemente haciendo la misión diaria puedes ir consiguiendo fragmentos suyos. Es cierto que al ser inusual, tal vez necesites un poquito más que con el mecánico. Pero ciertamente te va a valer bastante la pena, ya que te puede servir estupendamente. Es como un Angrax, pero mejorado. Un Angrax asesino. Un Angrax muy fuerte. La única pega que tiene es que es gran objetivo, con lo que no se puede beneficiar de ningún bonus que haya dentro del terreno. Sí o sí va a quedar muy expuesto. Y como no lo tengamos muy subido, va a morir muy rápidamente. Por ende, es la unidad de las tres más complicada. Por decirlo de alguna forma. Y luego pasamos con el jefazo. Este ufff. Es épico. Ya lo tengo subido al legendario. Y es brutal. Su habilidad activa hace que todas las unidades orco adyacentes ataquen más. Tengan más alcance. Activen sus habilidades. Y en esencia causen un guían destilloso. Es una auténtica locura. A la parte que su pasiva hace que el Grots, o el Goblin, como quieras llamarlo, esté ahí dándole a la metalleta. Que esté ahí reventándolo todo. Es increíble. Seriamente increíble este daño del proyectil que hace. Que tiene una pequeña tasa de perforación. Yo lo pondría en un 25, pero bueno. 15 no está mal. Este personaje épico tiene la característica de venganza final. Lo cual permite hacer un último daño antes de morir. Lo cual viene siempre estupendo. ¿Cómo se consiguen sus fragmentos? Pues se consiguen en el cofre de recompensa de misión. ¿Y esto dónde es? Muy sencillo. A medida que vayas haciendo misión ST, irá acumulando aquí estos puntitos. Con cada cofre irás consiguiendo más fragmentos de él. Al ser épico, creo que con 100, 120 tienes. Con 120 tienes, te sube. Esto, con sencillamente estar jugando, lo obtienes muy fácilmente. Pero muy, muy fácilmente. Ahora bien. ¿En qué consiste la campaña Octarius? De todas las campañas que hay en el juego, esta es la más diversa. Porque nos enfrentaremos con tres tipos de enemigos. Orcos, templarios negros y tiránidos. Un enfrentamiento triple muy, muy jugoso. No es como en las anteriores campañas, como Indomitus, donde era solo Necronis. O por ejemplo, la campaña de la caída de Cadia, que era solo el Astea Militaro. Es una campaña con una jugabilidad muy diversa. Y en mi opinión, la mejor de momento. Te diviertes muchísimo y hay muchas maneras de pasársela. A pesar de estar muy limitado por los personajes, porque son solo orcos, ciertamente es muy divertida de jugar. En cuanto a la recompensa, tenemos las clásicas de una campaña estándar. Más materiales, los clásicos contenedores con requisiciones en cada nivel. Y nada destacable, realmente. A lo mucho, creo que estaba por aquí. Y así, aquí está esta rosa que viene muy bien para Roswita. Pero es una campaña con muchas recompensas buenas en general. En eso no destaca. Ahora bien, ¿qué personajes podemos conseguir? En su totalidad, tenemos a los templarios negros. Pero ciertamente no vamos a contar ni al épico ni al legendario, porque es virtuamente imposible. Es que no se puede farmear tanto con lo que vamos a contar con los tres primeros. El primero de ellos, el hermano Ghostwil, se podría definir como una especie de Zertus físico. Porque su habilidad hace retroceder al rival. Bastante interesante, siendo un común. Está ok, está bien, la verdad. No es muy destacable. Tiene la habilidad de desviar, que le otorga un plus de protección. Y digamos que está bien. Bien, tengo que pararlo un poco más en profundidad. Pero ciertamente me gusta. Me gusta bastante. En competitivo, aún le queda algo por ver. Luego tenemos al hermano Burchard, que mete de hostias. Dios. Tiene un ataque en área brutal. Pero brutal, en serio. Hace demasiado daño este señor. Es brutal el daño que es capaz de hacer en área. Y no solo esto, sino que además puede atacar fuera de turno. Vamos, ya el plus del plus del plus. Este personaje es fundamental. Es el mejor atacante en área que hay siendo poco común. Siendo inusual. ¿Vale? Creo que está Morven Ball por ahí. Incluso me atrevería a decir que es mejor que Middicta. Además, tiene la característica súper necesaria. De su presión. Lo cual lo convierte en una unidad que sí o sí vamos a necesitar. Sobre todo, en este meta tan competitivo. Donde vamos a ver muchos, pero que muchos, francotiradores. En serio. Hermano Burchard os va a hacer mucha falta. Luego tenemos al C-Adret antiguo. Que no destaca por hacer daño, pero sus modificaciones son brutales. Porque te añade más probabilidad de bloqueo. Y más 19 por cada ronda que haya pasado. Pudiendo literalmente hacer a tu equipo inmortal. O muy cerca de estarlo. En serio. Es brutal. Esta habilidad es maravillosa. Pero maravillosa. Es el mejor soporte que hay dentro del juego actualmente. Y su pasiva hace que no exista la fatiga de batalla. Y que todos tengan venganza final. Es un muy buen soporte. La verdad. Combina en cualquier lado. Y en competitivo no se ve tanto. Porque esta campaña no es tan jugada. Pero es totalmente maravilloso. Ahora bien. El veredicto, ¿no? Por así decirlo. ¿Es esta campaña mejor que la caída de Cadia? Pues a ver. En cuanto a jugabilidad. Sí. Se la come completamente. Es una campaña que se disfruta mucho jugando. Los arcos son muy divertidos. Y que te da siempre múltiples opciones. Porque siempre te vas a enfrentar a varios enemigos a la vez. Orcos, tiránidos, temparios negros. O una mezcla de estos. Siempre va a ser divertido jugar. En cuanto a personajes. A ver. Es difícil competir con archimatos. Pero tengo buenas vibraciones con el jefe. Es brutal lo que es capaz de hacer el jefe. Así que en ese aspecto lo dejaría a medias. Porque los orcos, sus tres personajes son útiles. Están bien. Mientras que con la legión negra del paquete. Archimatos y Harkin serían los únicos. Porque Angak se queda un poquito apartado. Con los orcos todo es utilizable. Todo es usable. Así que sería mejor que la caída de Cadia. Pues en mi opinión diría que sí. Es mucho mejor que la caída de Cadia. La he disfrutado bastante más. La caída de Cadia. La curva de dificultad. Es jodidamente brusca. Muy brusca. Aquí es muy sutil. Muy leve. A ver. Es complicada también. Como cualquier campaña. Pero no se nota tanto. No es un... Ahora tienes que farmear cinco días. No. Se va notando poquito a poco. Es una muy buena curva de dificultad. Y muy, muy disfrutable. La verdad tengo ganas ya de pasármela entera. Aunque tan solo sea para que me salga el guían mariscal. En conclusión. La campaña Octarius es una campaña muy divertida. Donde vas a poder jugar con los orcos. Que son judíamente disfrutables. No es necesario tener a los cinco para poder jugar. Con los twists del paquete. Ya los tienes a todos. Es cierto que con Snobflag se te hace la cosa más llevadera. O también con el señorito, señorito. Tanks más cara. Pero no son tan necesarios como en la caída de Cadia. Que como no tengas al médico. Si o si se te hace super cuesta arriba. Y bueno chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que os haya servido. Que es lo más importante. Recuerda suscríbete al canal. Que eso me ayuda muchísimo. Compártelo con todos tus amigos. Déjame en comentarios cualquier vez que sea el siguiente vídeo. Que te parecen los orcos. O simplemente que tal estás. Muchas gracias por llegar hasta el final. Y hasta que la campana vuelva a sonar. Y hasta que la campana vuelva a sonar.